Mucha atención, en playa del Golfo del Morrosquillo perdió la vida un turista perirano, después de que la lancha en que se movilizaba impactara con otra en mar adentro. Denuncian entrega de medicamentos provenientes de Venezuela, que estarían siendo repartidos en una EPS de la ciudad de Cincelejo. Con recolección de firmas, buscan revocar el mandato del alcalde de San Benito Abad. Este sería hasta el momento el único caso en el departamento de Sucre, donde se quiere revocar a los nuevos mandatarios locales. Continúa el dilema en la Sierra Flor de Cincelejo. La construcción de la doble calzada está paralizada. Empresa y comunidad indígena no han llegado a un consenso. Se acercan las festividades del 20 de enero. Desde Yatelen Noticias les tiene los detalles de los desfiles, cabalgatas, reinas y todo el cubrimiento de las fiestas cenerinas. Telenoticias para estar bien informado.